Recordamos con mucho cariño a Celia Correa Guerrero, Alberto Corona, que él también se desempeñó en el papel de el padre. De igual manera para Julián Olvera Cedillo y Maura Bautista. El señor Marciano Medina y la señora Filomena Leal. Jorge Martínez Quirós, nuestro gran amigo El Loco. Efren Cedillo, Saúl Rodríguez y su esposa. A todos ellos los recordamos con mucho cariño. Donde quiera que se encuentren, les dedicamos Kicho Barrilete, la original banda de música San Juan de Aragón. Kicho Barrilete, la original banda de música San Juan de Aragón. Kicho Barrilete, la original banda de música San Juan de Aragón. La original banda de música San Juan de Aragón. La original banda de música San Juan de Aragón. La original banda de música San Juan de Aragón. ¡Gracias!